Se metió al armario cuando los ladrones entraron a su casa, pero su perro hizo algo inesperado. La gente ama a los perros por una serie de razones, son lindos y divertidos, pero sobre todo, la gente los ama por su incondicional e inquebrantable devoción. Sí, la lealtad carina es una gran parte de la razón por la que los perros son el mejor amigo del hombre. En ninguna parte se ve más claramente esa lealtad cuando la familia de un perro está en peligro. Cuando un adolescente se encontraba en una situación que amenazaba su vida, su perro tendría la oportunidad de demostrar una vez más su devoción y lealtad hacia él. Un miércoles por la tarde en Des Moines, Iowa, un chico se encontraba con el mejor amigo que podía pedir. Estaba solo en casa con su pastor alemán de dos años y medio, llamado Rex. Javier estaba descansando en su habitación cuando de pronto escuchó un golpe en el piso de abajo. En cuestión de segundos, oyó también cómo se rompía un vidrio. Aquel sonido llamó su atención, pero pronto su confusión se convirtió en miedo cuando escuchó las voces de dos hombres. En un instante quedó claro, alguien había entrado a su casa. Javier estaba comprensiblemente asustado. Tomó su teléfono y trató de moverse con su perro tan rápido como pudo, y silenciosamente fueron hacia el interior de un armario. Allí marcó el 911 y esperó que pudieran permanecer ocultos y seguros hasta que llegase la ayuda. Pero lo que Javier no sabía era que la ayuda ya estaba allí, su perro. Sí, el instinto de Rex para proteger su hogar y su amigo lo hizo salir de allí e ir hacia abajo, dijo la tía del joven llamada Susie. Rex entonces bajó las escaleras listo para la acción y ladró a todo volumen. Quizás los dos ladrones querían correr cuando escucharon que venía Rex, o tal vez pensaron que podían tratar con él. De cualquier manera, no habría forma de que pudieran superar al veloz animal. Desde el interior del armario, Javier pudo escuchar lo que estaba pasando mientras permanecía en línea con el 911. Acabo de escuchar un montón de ladridos y luchas, dijo Javier, y luego oyó a uno de los chicos gritando, el perro, el perro me mordió, agarra al perro. No obstante, a pesar de su nobleza y su valentía, Rex fue superado por los dos hombres. Sí, a pesar de sus mejores esfuerzos para expulsar a los ladrones de su casa, Rex fue brutalmente golpeado, herido y comenzó a llorar de dolor. Sin embargo, Rex volvió al piso de arriba, todo golpeado y ensangrentado, para comprobar si su amo estaba todavía escondido en el armario. Mientras tanto, Javier todavía estaba hablando por teléfono con el 911, quien le habían dicho que la policía estaba por llegar. Por otro lado, los dos ladrones seguían revolviendo la casa en busca de objetos de valor. Cuando terminaron en la primera planta, comenzaron a subir al segundo piso, en donde estaba el chico. Era claro que cuando los dos hombres subieran las escaleras, comenzarían a acercarse más a Javier. Eso significaba solo una cosa para Rex. Era hora de seguir luchando y no darse por vencido. Desafortunadamente para él, los ladrones, estábamos preparados esta vez. Pronto los sujetos entraron al dormitorio, entonces Rex salió con la poca fuerza que le quedaba y se lanzó contra ellos. Sin embargo, esta vez, uno de los ladrones sacó una pistola. Desde el interior del armario, Javier podía oír los ladridos de Rex, hasta que sonaron varios disparos. Los ladridos se convirtieron rápidamente en un grito de dolor, a un silencio desgarrador. A pesar de que el muchacho quería salir para ayudar a su perro, sabía que solamente complicaría malas cosas. Asimismo, Javier pensó que le quedaba poco tiempo para que los hombres lo encontrasen dentro del armario y era claro que en ese momento la apuntarían con el arma. Justo cuando pensaba que su tiempo había terminado, Javier escuchó el sonido de las sirenas en la distancia. Los ladrones también debieron haberlo oído, ya que se podía oír sus pasos apresurados bajando las escaleras. Enseguida se escuchó la puerta de la casa cerrarse. Todavía temiendo por su vida, Javier no se atrevió a abrir la puerta del armario. Habiendo un gran silencio, Javier temía lo peor para Rex. Pensé que estaba muerto, dijo. Me rompí a llorar. Con lágrimas en los ojos, esperaría hasta que finalmente llegara la policía. Los agentes registraron el inmueble, pero no se encontraron señales de los intrusos que habían oído de la escena. Encontraron a Javier vivo e ileso, pero tal vez lo más sorprendente de todo, encontraron que Rex todavía estaba con signos vitales. Rex había sido disparado cuatro veces, una en su cuello y el resto en sus patas traseras. La herida del cuello era obviamente la más amenazadora y requería atención inmediata si se quería salvar la vida del valiente perro. Rex fue llevado a Blue Pearl Veterinary, una unidad veterinaria de cuidados intensivos. Allí los cirujanos veterinarios pudieron estabilizar su condición y tratar sus heridas. Los médicos le pusieron medicamentos para el dolor, antibióticos y comenzaron a controlar sus signos vitales las 24 horas del día. Javier y su familia estaban más que agradecidos por el heroísmo de Rex. Mi sobrino fue protegido por su amigo eterno, hasta lo último que podía resistir, dijo Susie. Creo que si no fuera por él, probablemente no estaría aquí hoy, manifestó Javier en plena apreciación de lo que Rex había hecho por él. Desafortunadamente la atención médica de Rex no era barata. El costo total del tratamiento veterinario aumentó con el tiempo hasta más de 10 mil dólares. Para pagar su tratamiento Susie, la tía de Javier, comenzó una campaña de GoFundMe en nombre de su familia. Al contar la desgarradora historia del ataque, pidió a las personas que donaran lo que pudieran para ayudar a cubrir los costos y la campaña se volvió rápidamente viral. El apoyo que recibió Rex fue inimaginable. En muy poco tiempo habían recaudado más de 60 mil dólares, mucho más de lo que se pedía para cubrir los costos médicos. Estamos realmente sorprendidos por la amabilidad de las personas, escribió Susie en GoFundMe. Con la ayuda de los generosos donantes y el amor de su familia, Rex pronto comenzaría a recuperarse por completo. En una declaración de la familia Mercado, se podía leer lo siguiente. Hemos superado la meta. Y solo queríamos asegurarle que todo el dinero se irá a los gastos médicos de Rex y su recuperación. Todo lo que quede será donado a instituciones y organizaciones cuya misión es proteger todas las macotas necesitadas. ¡Qué maravilloso compañero es Rex! Y qué suerte tiene la familia Mercado de tenerlo. Si te ha conmovido la valentía de Rex, por favor, no dudes en compartirlo con los tuyos. Ayúdanos a obtener el reconocimiento que se merece. Que toda la gente sepa que Rex fue un gran héroe. Sin duda, una vez más queda confirmado que estos seres de cuatro patas serían capaces de hacer cosas que los humanos muy pocas veces harían. Defender a su ser querido hasta el último esfuerzo. Espero que este video te ha servido. Al ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba y comentar. Yo soy Gustavo Valés. Muchísimas gracias por visitarnos. Hasta la próxima.